hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri aquí estamos con otra apertura de adrenalin de eurocopa de la eurocopa 2016 de francia aún no hemos terminado con ella porque aún sigo recibiendo cositas en este caso tenemos el blister aquí tenemos el blister directamente también desde polonia desde fantop esa página tan fenomenal para comprar cromos internacionales y como podemos comprobar aquí tiene seis paquetitos y dos cartas de edición limitada ojo dos cartas de edición limitada dentro del blister que está muy bien normalmente los blisters que yo sepa no traen estas cartas pero este sí este sí este sí así que venga sin más dilación vamos a meterle aquí un tajo es la primera vez en mi vida en un vídeo que utilizo las tijeras también es curioso pero aquí está aquí está el contenido del blister blister abierto sobres dorados como podemos comprobar aquí y cartas de edición limitada que son las siguientes jamie bardi ahí lo tenemos límite de visión y cristiano ronaldo con portugal sí señor una carta que sin duda la tiene más valor por la victoria de portugal la eurocopa no cabe ninguna duda y están las dos ediciones limitadas que han venido en el blister james bardi por un lado y cristiano ronaldo con estos brillos en el otro sin más tenemos aquí los seis sobres así que vamos a proceder a abrir su contenido a ver si tenemos suerte nos viene alguna carta más firmada etcétera etcétera a ver bueno comenzamos con cuba vlasikovsky joe allen carta one to watch de la cassette que finalmente no estuvo la eurocopa pero bueno de la selección rusa de la república checa sobre los dorados que aquí en españa no los hemos tenido por desgracia pero bueno tampoco pienso que sea nada en especial simplemente es un embalaje diferente iban perisic con croacia ese igualazo que nos metió en la fase de grupos estancu el rumano in changer morgan es meiberlin carta tim logo de rusia el escudo de la federación rusa está brosovich dinamo y james miller continuamos creo que me queda un par de cosillas más de adrenalin si no recuerdo mal de la eurocopa también nos queda algo de prif de prif o prif siempre tengo para mejor ese nombre y de ahí ya terminaremos con los cromos de la eurocopa rakiski en ucraniano ozantufan de turquía el trofeo el trofeo de la eurocopa ojo con esa carta que si no recuerdo mal es de las más de las más difíciles que salgan si efectivamente si aquí leyendo del sobre porque recoger la chuleta pone que el trofeo sale en un 1 de cada 84 sobres así que hemos tenido bastante suerte yo no lo tenía trofeo me faltaba uno de los que no faltaban pues aquí está el trofeo oficial el trofeo la copa de esta eurocopa de naciones ahí está hemos tenido bastante suerte con ella para salirnos aquí en esta apertura bueno continuamos con joao moutinho johnny evans y tamas cadar vamos a apartar la copa aquí de un lado nos quedan tres sobrecitos más vamos por la mitad de este blister que como sabéis no ha salido en españa gran cantidad de cosas en adrenalín de eurocopa si han salido en europa pero en españa somos los últimos de los últimos ni los primeros porque no es ni siquiera recibimos nada o sea una tristeza absoluta caché rigui cuca zlatan ibrahimovic game changer pintili gay player maquin ni al maquin y torje carta dirá bueno nos quedan sólo los dos últimos vamos a ver harry game one machine gisa el albanés carta de bueno de los grupos de los equipos de turquía ucrania y daba el trombol antonio gandreva y graciano pelé italianos muy chula con lucha el roata y chris es money y terminamos esta apertura con el último sobre bueno por ahora sólo hemos tenido suerte en el trofeo de la eurocopa y tenemos un poquito más bueno terminamos con james mackin michael and thompson otra carta de los grupos eslovaquia suecia y suiza carta pasión price de irlanda del norte y estas dos de karim bel arabi y vierna son de islandia bueno no ha habido suerte en este blister suerte relativa entre comillas todo esto las dos cartas de edición limitada que se llama al principio de james bardi y cristiano ronaldo que era algo que ya anunciaba el blister que les iba a traer así que tampoco tiene mucha sorpresa y donde sí hemos tenido suerte en esta carta del trofeo de la eurocopa así que sin más si os ha gustado el vídeo un like que se agradece muchísimo compartirlo con vuestros amigos suscribirse al canal para seguir viendo más vídeos de este estilo y nos vemos en el siguiente hasta luego venga compa padre y para cerrar el vídeo tú levantas la copa que yo levanto el vidrio y brindo con mi tropa hoy son ales y mateo está otro podría salir en vimeo estoy tocando el cuero no de una chaqueta sino de un balón si es de espalda y me convierto en pao gasol y de tapón o mi familia es nuestra zona de confort es mi resort tenemos álbum no de fotografía sino de cromos yo si supiera rosalía que su rosa es venenosa y este zombi se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina si supiera rosalía que su rosa es venenosa y este zombi se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina ya que bonito es el plaz tío suscríbete para más vídeos como este ha aquí entonces me